Las PYMES son el corazón de la clase media, de las mayores generadoras de empleo. Entonces, hoy a través de un marco de política nacional que incentiva la producción y el desarrollo del mercado interno, facilita que empresas familiares puedan estar protagonizando este gran cambio. ¿Qué rol fue el Banco Provincia en todo esto? El Banco Provincia lo hemos reorganizado para que esté al servicio de las PYMES, los microcréditos, y que sea un facilitador para llevar adelante proyectos de inversión. Tenemos la Agencia de Inversiones, tenemos el Fogaba, Provincia Leasing, y acompañando también con obras de infraestructura que hacen la logística, el transporte, seguridad ciudadana y toda la gran transformación que está llevando el Intendente Darío Díaz Pérez aquí en Lanús. ¿De industria, de crecimiento industrial que usted habla, se ve en toda la provincia de Buenos Aires? Y la verdad que sí, particularmente en sectores como el textil, la industria automotriz, todos los municipios que han tenido políticas activas de incentivar la inversión se han visto favorecidos. Y ahora entramos en una etapa donde es clave ir aumentando la producción, la capacidad industrial instalada, porque la Presidenta toma decisión en todo momento cuidando la industria nacional, incentivando sustituir productos importados. Fíjese, si ni más lejos, esta misma tarde aquí en Lanús, estuvimos inaugurando un emprendimiento agroalimentario, una fábrica de pasta, que expresa también lo que buscamos, agregar valor a nuestra materia prima, en este caso el trigo. Y lo que había sido un lugar del hogar obrero, una fábrica de pasta, que para proveer a la cadena del supermercado, después tuvo que cerrar, bueno, se volvió a abrir y nuevamente en funcionamiento. Usted tenía que ver la cara, el orgullo, la satisfacción de los obreros. ¿Y aportando también el tema de los parques industriales, temáticos, no temáticos, pero son importantes? Ese es el objetivo de la descentralización, regionalización de nuestra provincia. Desarrollar parques industriales dotándolos de servicios y que pueda el interior de nuestra provincia crecer a nivel industrial y productivo. La verdad que es un orgullo, el gobernador está siempre viendo cómo promociona, potencia la zona nuestra, tiene muy claro el impacto que el conurbano bonaerense produce en este tipo de actividades industriales. Así que me acompañó fundamentalmente a inaugurar la fábrica y nos acompaña en mostrar estas actividades productivas de Lanús. Para mí es un orgullo que él esté siempre al lado mío. ¿Qué trabajo llevó a armar esta exposición y no es la primera, obviamente? No, trabajamos año tras año para tratar de que los industriales entiendan la necesidad que tenemos de mostrarnos al vecino de Lanús, a los estudiantes, que hoy está lleno de estudiantes de colegios, de escuelas técnicas. Les es muy importante saber fábricas de una dimensión impresionante que estoy seguro que los vecinos no lo conocen. ¿El crecimiento en Lanús en este sentido? Absoluto. Nuestro semillero de pymes inunda Lanús por todos lados. Yo creo que no hay dos manzanas que no tengan una fábrica pymes importante en Lanús. Y eso creo que el vecino tiene que saberlo, el gobernador lo sabe por los números, pero lo vive particularmente ahora aquí, ¿no? ¿Esto se refleja en la expo, justamente? Se refleja en la expo. Hoy todavía no pude visitar uno por uno, era más tranquilo, pero sí sé, de acuerdo a los datos que tenía, que estaban las fábricas más importantes de nuestro distrito acá. Bueno, y seguramente uno de los resultantes y consecuencias de esto va a ser el parque industrial, que se va a entrar allí también, en la zona de Villa Diamante, Villa Jardín. En la zona de Cuba, el parque temático del Cuero, donde las curtiembres, que son un tema sumamente importante para nosotros, van a tener allí, ya lo están desarrollando allí, su planta de tratamiento de residuos finales, que es una de las dificultades que ecológicamente tenemos que superar.